Tras las revisiones técnicas de seguridad y movilidad, se estipuló que este tramo de la avenida 52 con carrera 28 será el lugar donde se ubicará la tarima principal para el concierto del próximo sábado en el marco de las fiestas del petróleo. Inicialmente se pensó en la avenida 52 con carrera 11 en inmediaciones del comisariato, pero por presentarse riesgo por una estación de servicio se hizo el cambio. Sí, la seguridad y no solamente la seguridad, aquí está todo el CLOPAT conmigo, todas las agencias de socorro, todo lo que es bomberos, defensa civil, grupo roja colombiana, el CLOPAT y no solamente eso, sino también dispuestos a recibir a J Balvin. Yo creo que a nosotros nos identifica mucho el río Magdalena, pero por supuesto también el petróleo, así que los estoy invitando a todos para que salgamos el sábado desde las 2 de la tarde. El Consejo Municipal del Riesgo realiza ahora los ajustes necesarios para el manejo del Plan de Emergencias y Seguridad. Bueno, ya después de la visita que se hizo, pues se ha tomado este sitio, aquí hay que tener una serie de precauciones, por eso está con nosotros la defensa civil, está también los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para hacer los análisis respectivos en el tema de manejo de tráfico, de dónde ubicar lo que se llama el puesto de mando unificado para emergencias que sean necesarias. Entonces hay que hacer todo un croquis del lugar para hacer esas recomendaciones que se deben tener para que la celebración sea lo más cómoda para la gente posible, lo más segura para todos y obviamente pues se puedan disfrutar las fiestas, ¿no? Las autoridades de tránsito, entre tanto, definieron el cierre de vías y el manejo para evitar traumas en la movilidad. Le estamos recomendando a los usuarios de la vía, a los conductores de motocicletas, a los conductores de vehículos en general, en especial a los de conductores de servicio público para que no vayan a ingresar por estos sectores la vía alterna de la carrera 28 con calle 50, lo mismo que la avenida del Sena con calle 54. Es decir, busquemos otros lugares como la carrera 24 con calle 52 para que tomen la carrera 25 y el parque a la vida para que puedan salir hacia el suroriente. De igual manera con los que van ahí para el nororiente, tomar la calle 60. Este tramo de la avenida del ferrocarril con carrera 28 se restringirá desde el viernes en horas de la mañana cuando inicie el montaje de la tarima. Gracias. Gracias. Gracias.